La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el Señor, mis queridos hermanos, no se resiste al mal Y además de no resistirse al mal, perdona y perdona hasta el extremo Y en situaciones extremas Y además de eso, hermanos, nos encontramos en el Señor 1 Que hace bien y lo hace hasta el extremo podemos pensar Jesús lo hace porque es Dios pero no se nos olvide que también es hombre verdadero Dios y verdadero hombre y como verdadero hombre el Señor Jesús hermano lo que nos está enseñando es el camino que nosotros debemos tomar en nuestra vida para conseguir la paz y tener la paz y como verdadero Dios el Señor Jesús lo que hace es perdonarnos a nosotros alcanzarnos el perdón de Dios Padre ese mis queridos hermanos es el camino nosotros experimentamos el mal pero ya es hora hermanos que dejemos de responder de al mal con el mal con la violencia y con violencia más bien ya es hora de que comencemos a responder con elección a responder perdonando a responder con el amor a responder con el servicio a responder con el bien eso hermanos es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que aprendernos eso es lo que nos muestra esa atención sino mis queridos hermanos aquí estaremos perdiendo el tiempo simple y llanamente estaremos perdiendo el tiempo pero mis hermanos está en un momento histórico de un momento en que nosotros tenemos que orar y orar muchísimo está en los diálogos de paz para que estos diálogos de paz para que estos diálogos de paz mis queridos hermanos lleguen a buen término pero ciertamente a más llorar y que esos diálogos de paz lleguen a un fruto y un fruto deseado hermanos debemos tener muy consciente de que un decreto no será suficiente para la paz porque el decreto no sanará las heridas el decreto no va a detener el mal el acuerdo mis queridos hermanos no parará las injusticias estoy diciendo ojalá se dé ojalá se dé ese decreto ojalá se firme la paz hermanos es un anhelo que todos nosotros tenemos pero hay que reconocer hermanos que hasta ahí no es suficiente es ahí donde nosotros mis queridos hermanos como iglesia como católicos como hijos de un Dios que es amor como hermanos de la edición nosotros tenemos que comenzar a aplicar esta misma justicia de la edición y cual es la justicia de la edición al mal responderle con el bien al odio responderle con el amor nunca vengarnos nunca vengarnos al que nos matice le bendecimos a nuestro enemigo le amamos y le hacemos el bien ese es el camino para la auténtica paz ese es el camino para la auténtica paz que se dé el decreto mis queridos hermanos oremos por eso pero realmente debemos tener con el presente que con decreto con acuerdos o sin acuerdos nosotros los católicos tenemos que buscar la paz y el camino de la paz es el que nos presenta santa acción ese es el que nos presenta santa acción ese es el camino para la paz porque ante el amor el mal puede estar muy bien organizado y puede tener mucho poder y puede estar unido a la tiranía para la autoridad pero ante el amor y el perdón mis queridos hermanos aquello que Jesús selecciona el mal el mal no tiene nada que hacer a eso somos llamados pues hoy mis queridos hermanos aprender la lección este es el hombre este es el hombre el auténtico hombre seamos como nuestro hombre seamos como nuestro hombre Él nos lo ha mostrado Él mismo nos ayuda Él nos puede permitir conseguir que María nuestra madre y señores hermanos interceda por todos nosotros que María nos alcance nos ayude a reconocer a Jesús como modelo de vida como nuestro salvador que María nos ayude a conseguir la paz con estos sentimientos hermanos colocamos el 10 y con ti todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús que Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús vamos a cantar vamos a cantar mientras llega Santo Etzeomo sufriste tormentos sufriste dolores y de humillaciones me hicieron tu ser corona de espinas de púrpura de púrpura clamando a ti clamando a ti mi Jesús por piedad dando de gracias hoy te proclamamos el universal que aquí el hombre Alegrita es el pueblo, clamando a ti mi Jesús por piedad, dándote gracias hoy te proclamamos rey universal. Y nuestras maldades borraste en la cruz, por eso hoy pedimos que nuestra alma débil jamás olvidemos tu amor y perdón. He aquí en el nombre, digo Pilato, ningún delito encuentro yo en él, mientras que el pueblo gritaba más fuerte, crucificalé. He aquí en el nombre, grita ese pueblo, clamando a ti mi Jesús por piedad, dándote gracias hoy te proclamamos rey. rey universal. He aquí en el nombre, digo Pilato, ningún delito encuentro yo en él, mientras que el pueblo gritaba más fuerte, crucificalé. He aquí en el nombre, grita ese pueblo, clamando a ti mi Jesús por piedad, dándote gracias hoy te proclamamos rey de Valledupán. ¡Gracias! 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 Gracias.